Madre, ¿cómo podría ponerte en mi mente inquieta y darle alas al poeta pa' que vuele noche y día? Escribirte a vos sería un salmo que a diario reza, que se adora, que se besa como un astro que levanta y hacer de vos, Madre Santa, un símbolo de grandeza. Te fuiste, vieja querida, como el agua entre los dedos y muchas veces me quedo maldiciéndome la vida. Irá conmigo esta herida que sangra cada segundo en el momento profundo que se cerraron tus ojos, donde tus santos despojos partieron al otro mundo. Si supieras lo que siento cuando dedo de regreso, te quedé debiendo el beso que no te di en su momento y yo lo mismo que el viento con prisa seguir andando, perdiendo por ir ganando y la fortuna en mi vida. Eras vos, Madre querida, que me estabas esperando, sabiendo que te tenía y jamás iba a perderte. Pagué caro con tu muerte aquella torpeza mía. No sabes cuánto daría por verte y poder estar y al no querer despertar tu eterno sueño me deja que bese tus manos viejas cansadas de trabajar. Adiós, mi madre querida, adiós, mi sol y mi calma. Serás la luz que en el alma llevaré siempre encendida. Adiós, viejita, tu vida está en el eterno Padre. Bendito sea el encuadre que velará en tu homenaje a las vivas del mensaje que le llevo a tantas madres. Adiós, luz de mi camino, adiós, dueña de mis versos. Por el destino perverso lloraré lo más divino. Serán para vos, mis trinos, junto a Dios que ve y escucha tu eterna paz que sea mucha, bello y mágico remanso. Bendito sea el descanso después de tu eterna lucha. En el cálido mensaje que lleva el silencio tuyo se alzará de cada yuyo una flor en tu homenaje. Iré al galope salvaje del potro manso de un cuento en busca de aquel talento en el triste campo santo y vuelvas vos con tu encanto en los latidos del viento. Iré a aquel lugar que ampara el campo que envejeciste por donde tanto anduviste y el tiempo pasado te hallara. Entraré en la noche clara, por ella caminaré en la luz me miraré de la luna trasnochada para verte retratada y soñar mirándote. Adiós, mi madre querida señora de tus deberes ejemplo de esas mujeres que dieron todo en la vida. Al tiempo de tu partida por más que a mí me taladre va a estar con vos santo padre pura luz de mi consuelo por ser supremo del cielo te estoy confiando mi madre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.